Anabel Pantoja está disfrutando de unos días en Córdoba. Allí hemos podido ver a la influencer pasear y recorrer sus calles, eso sí, sin olvidarse de su vida sana. Y es que Anabel no ha dudado de hacer deporte a pesar de estar de viaje y del calor, como ella misma ha dicho. Como ha compartido en sus redes, la sevillana ha querido hacer una ruta que llega hasta una virgen, una meta que sin duda le ha motivado para llegar. Allí ha querido parar a rezar y después proseguir con su ruta. Finalmente Anabel ha compartido el resultado de su entrenamiento y ha afirmado que a sus 37 años nunca se había hecho casi 10 kilómetros y menos aún la mitad siendo cuesta arriba. Por eso como premio se ha tomado un plato de magarrones con huevo que seguro le han sentado genial. Vemos que Anabel está cada vez más concienciada con una vida saludable y en uno de sus mejores momentos.